Alerta increíble, pero cierto. Joe Biden confesó en Spanglish a un aliado cercano que podría estar considerando abandonar la carrera presidencial tras su actuación en el debate de CNN, según un reporte del New York Times. Este chisme político ha causado más revuelo que un cumpleaños sorpresa en el barrio. El presidente, conocido por su persistencia, ha admitido que su imagen necesita una reparación más urgente que el carro del vecino que siempre está en el taller. Según una fuente anónima citada por el NYT, Biden entiende que sus próximas apariciones, incluyendo una entrevista con George Stephanopoulos de ABC News y eventos de campaña en Pensilvania y Wisconsin, son cruciales. Si estos eventos salen mal, podría verse obligado a bajarse del autobús de la campaña más rápido de lo que se puede decir gracias, pero no gracias. La situación se asemeja a un chisme de vecindario con rumores y desmentidos volando por todos lados. Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, saltó a las redes sociales como un tío defendiendo a su sobrino, asegurando que las declaraciones de la fuente anónima son absolutamente falsas. Y para darle más sabor al asunto, Biden tuvo una reunión con sus asesores donde, según fuentes anónimas, sí, más anónimos, afirmó que está en la carrera hasta el final. Vamos a ganar porque, cuando los demócratas se unen, siempre ganamos. Igual que derrotamos a Donald Trump en 2020, vamos a volver a derrotarle en 2024, declaró el presidente con la determinación de un abuelo que no se rinde en una partida de dominó. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, también se unió al coro, negando rotundamente que Biden esté pensando en retirarse. Eso es absolutamente falso, afirmó Jean-Pierre en una conferencia, añadiendo que esto viene directamente de él. Parece que la Casa Blanca está tan unida como una familia en una fiesta de quinceañera, todos defendiendo al patriarca. Así que, amigos, la telenovela política sigue y promete más episodios emocionantes. Biden está decidido a seguir adelante, pero con los reflectores apuntando a cada uno de sus movimientos, la campaña presidencial se ha convertido en un espectáculo digno de La Rosa de Guadalupe. Manténganse sintonizados, porque este drama apenas comienza y los próximos días serán cruciales para el futuro del presidente y su lucha por la reelección.